Acabamos de presentar una iniciativa, es una campaña de marketing social para que la Universidad de Jalapa sea certificada como una universidad 100% libre de humo. Es una campaña amigable para los alumnos, es de alumno a alumno, en donde estamos realizando, bueno vamos a realizar actividades lúdicas, recreativas y divertidas para que no sea una imposición, sino sea una parte como divertida y se concibisen de una forma padre. Bueno, lo que pretendemos que entiendan los alumnos con esta campaña más que nada es que sepan que en la universidad pues no va a estar, se va a prohibir que fume y todo esto, pero que ellos sepan que lo puedan hacer de una manera divertida, que pueden ser partícipes de la campaña y también que sepan los daños colaterales que trae el cigarro, el fumar, los daños hacia tu familia, hacia ti como persona, hacia el ambiente y pues a todo lo que te rodea. La idea inició de pues como dicen el objetivo lograr que la universidad se certifique libre de humo, libre sin humo y pues la maestra Itzel fue la que inició con todo, bueno reuniéndonos, hacer que pues los tres grados, los cuatro grados estuviéramos comunicados para tener pues un objetivo en común y lograrlo. Sí, bueno, le estamos haciendo la invitación a los chavos de que esta actividad, bueno esta campaña está realizada de alumnos a alumnos, entonces muchísimas veces nosotros como alumnos queremos que la escuela o la universidad haga como actividades recreativas, que nos divirtamos, ¿no? Pero pues hay que empezar nosotros mismos a tener la iniciativa, a dar este, pues en este caso pues a dar como la descripción de la campaña y pues nos fue súper bien porque la aceptaron, entonces si nosotros pudimos de otras carreras también lo pueden hacer y pues aquí está Mercadotecnia. Mercadotecnia.